La Secretaría de Cultura de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia asignaron convenios de colaboración para formalizar acciones conjuntas de difusión de la cultura en Morelia y favorecer la apertura de espacios públicos. Marco Antonio Aguilar Cortés, Secretario de Cultura en Michoacán, refirió que se trata de tres convenios que permitirán regularizar los aspectos jurídicos de la relación de cooperación. En el caso del Ayuntamiento de Morelia y de nosotros, es meramente formal. Uno de los aspectos de los convenios es la ampliación de espacios públicos de Morelia como escaparates culturales, señaló Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de la ciudad. No solamente sean los espacios específicos los que se diseñen para la cultura en los que estemos confluyendo. El municipio celebró el esfuerzo articulado entre la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento capitalino a favor de la ciudadanía. Se requiere de voluntad para hacerla crecer, para engrosarla y en este momento los convenios nos llevan con la Secretaría de Cultura y con el apoyo del maestro Fernando López Aranís también con toda una gran trayectoria en el ambiente cultural de Morelia y del Estado. Sin duda a que fortalezcamos el ambiente cultural. Además del convenio, marco de colaboración, se firmaron acuerdos para el manejo y uso del Poliforum Digital como espacio para las escuelas de iniciación artística, así como para fortalecer la Feria del Libro y la Lectura. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.